Asumo íntegramente los resultados de la encuesta. Así nos colocó el pueblo y así lo vamos a respetar. Nuestro modesto 6% en términos generales, agradezco a quienes lo hicieron, que no nos gane la arrogancia ni el exceso de optimismo, sino que intentemos construir con diálogo y llamando a todos los que no están aquí, incluyendo al compañero Marcelo Ebrard, que todos nos necesitamos. No actuemos de manera facciosa y llamemos a todos para que todos podamos construir la victoria. Yo quiero esta noche decirle a Claudia Sheinbaum que cuente conmigo. Que la respeto, que la reconozco y que estaré luchando donde esté para que logremos que la Cuarta Transformación ratifique el triunfo en el 2024. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!